El 29 y el 30 de mayo. A ver, aconsejame algo. Falta un par de semanas. ¿Cómo te vas con los juegos? ¿Con los juegos? Con los jueguitos, sí. No, muy bien. Muy bien. Ganado, campeón sanjuanino. ¿Campeón sanjuanino? Varias veces. Probablemente entonces este evento sea para vos. ¿Por qué? No te veo con jueguitos. Porque la capital, el municipio... Flipper, antes, Flipper. Sí, ya sé cuándo. El municipio de la capital está organizando un torneo de Free Fight. Justamente para gamers sanjuaninos. Bien. Para el 29 y 30 de mayo y le damos la bienvenida a Facundo Valentín. Él es director de la Juventud de Capital. Facundo, ¿cómo te va? José González, Raúl Farrán, te saludan. ¿Cómo estás? A ver, vamos a ver si está Facundo Valentín, el director de la Juventud del municipio de la capital, que seguramente ya nos va a escuchar en este momento, porque vamos a hablar de esto que es muy bueno para todos los jóvenes. Sí, los jóvenes... Un concurso para nosotros los jóvenes, sí. Sí, no, bueno, para los jóvenes el Free Fight es justamente un juego que la verdad es furor para los chicos. Bien. Están todo el día jugando justamente con el Free Fight. Y hay premios. No solamente es jugar por jugar, hay premios. Bien. De hasta 10 mil pesos para el ganador. Así que la verdad es una importante forma de incentivar justamente a los chicos que están jugando y también darle participación por parte del municipio de la capital. Ahora sí, Facundo, nos escuchás. José González, Raúl Farrán, te saludan. ¿Cómo estás? José, Raúl, buenas tardes, buenas noches a ustedes y a toda la audiencia de Canal 35. Bueno, muchas gracias, Facundo. Comentanos. Free Fight, entonces, por parte del municipio de la capital, Evento Gamer, entonces, que se viene para el 29 y 30. Totalmente, muy contentos de haber podido concretar esta iniciativa que la teníamos pendiente el año pasado, al haber mutado todo el mundo por las razones que ya sabemos, esta pandemia mundial que nos azota a la virtualidad, nos ameritaba cambiar el paradigma y ponernos a tono con estas cuestiones. Creo que este torneo, que representa muchísimo de la idiosincrasia de los gamers, porque el Free Fire es el juego más jugado en el mundo a nivel gamers. Nosotros, contarte, contarles que estamos trabajando en esto con la Asociación Deportiva de Juegos Electrónicos de la Provincia de San Juan, nos asesoraron, venimos dialogando hace tiempo, nos asesoraron que este era el juego con el que debíamos iniciar y que más público íbamos a tener. Así ha sido, porque las inscripciones están llenas, vamos a lanzar una re-inscripción para aumentar los custos, pero muy felices por eso, la verdad que atendiendo la necesidad de nuestros pibes, de la mente, pero también entendiendo que teníamos que dotarlos de herramientas para su formación y para que sigan creciendo en el manejo de la buena ciudadanía digital como decimos nosotros, ¿no? Bien, Facundo, ¿cuántos son los inscriptos entonces hasta el momento y cuánto sería el cupo que ustedes tendrían que ampliar por la cantidad de concurrencia que quieren llegar a tener? Tenemos 500 cupos inscriptos, si vamos a ampliar, tienen que estar atentos porque de la plataforma vamos a estar ampliando en 30 horas, a 500 cupos más, que seguramente se van a llenar muy rápido también, así que tienen que estar atentos, pueden inscribirse a través de la página Jóvenes Capital en Instagram, la página web del municipio, municipio de la ciudad de San Juan, punto voz, punto ar, en cualquiera de los jóvenes encontrar un link con un formulario, ese formulario si son mayores de 18 años lo van a poder completar perfectamente, si son menores le va a pedir una autorización de un padre, madre o tutor, la que van a tener que completar y bueno, y quedan totalmente inscritos para participar del torneo y para participar también de las charlas que vamos a estar dando, que nos estamos dando en este momento una de streaming, que es cómo aprender a streamear, después vamos a dar una de psicología en tiempos de pandemia y juegos virtuales para cómo manejar las horas de juego, para que también los padres estén al tanto de los excesos rujicos y demás, y podemos culminar una técnica de perfeccionamiento de gamers profesionales, donde van a nutrir las herramientas de estos jóvenes para que puedan seguir avanzando en cada uno de los niveles, ¿no? Bien, Facundo, y esta competencia va a ser los 29 y 30, ¿cómo se va a dar? ¿Va a ser etapa eliminatoria y finalmente una final? Porque hay premios, obviamente, para el primero y... Exactamente, va a ser individual, también contarles que lo que hemos hecho es adaptarlo a cualquier tipo de dispositivo móvil, es decir, van a poder estar conectando desde una tablet, desde un celular o de cualquier computadora, va a ser individual, van a llegar cuatro finalistas y cuatro arrepentajes, esos cuatro finalistas van a competir entre sí y ellos se van a eliminar, los arrepentajes va a quedar uno y luego va a salir un campeón, un segundo y un tercero que van a ganar 10.000, 5.000 y 3.000 pesos respectivamente. ¿Qué tal? 10.000 pesos por jugar un fin de semana, ¿qué mejor? ¿Qué mejor premio, evidentemente? Ya se tendrían que estar inscribiendo AFOS. Sí, 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 bueno. Raúl, se está descargando en este momento el Free Fire justamente para poder... Se está descargando para jugar, sin duda. Exactamente. Nosotros los jóvenes tenemos que pegarnos a este tipo de iniciativas. Sí, justo. Facundo, decía justamente que les habían recomendado que este sea el primer juego para hacer este tipo de competencias, pero ¿esto daría indicios justamente a que podrían continuar con este tipo de competencias? Vamos a continuar con este tipo de competencias. Va a tomar la municipalidad de la ciudad de San Juan, el guante, por una política, una decisión de Emilio Vaitrovsky, el secretario de gobierno, Horacio Lucero. Yo desde mi área les voy a llevar adelante. Estamos muy contentos de que este sea el primero, pero sin duda va a ser el primero en muchos otros juegos electrónicos para la comunidad gamer y para todos aquellos que se quieran iniciar, entendiendo que los principios y los valores inculcados de la buena ciudadanía digital son los que tenemos que hacer porque el mundo tiende a la virtualidad, el mundo tiende a tomar estas nuevas herramientas digitales y nosotros como Estado tenemos que estar para acompañar. Bien. ¿Los sorprendió la cantidad de chicos que se inscribieron y tan rápido? Increíblemente. Increíble. La verdad, increíble la aceptación, increíble lo rápido, increíble la buena predisposición. Así que, como semejante boom, vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Claro, sí, exactamente. Facundo, te agradecemos entonces por la comunicación y evidentemente para poder promocionar este torneo de Free Fire que está realizando el municipio de la capital 29 y 30 de mayo entonces para poder competir y las inscripciones que van a poder abrirse próximamente. Muchísimas gracias a ustedes por la buena onda y la predisposición que tienen. Bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Bueno, la verdad que muy bueno para los jóvenes, ¿eh? Sí, 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 sí. Así que vos vas a participar. ¿Cómo naces al Free Fire? No, yo al Free Fire no le juego. No le jugás. Pero tengo tiempo. Estamos a 17, no, ¿qué día es hoy? Podés aprender. Sí.